¡Muchas gracias! De grupo, siempre lo general va primero que lo individual Decía el técnico hace unos días en la semana que era importante ganar No se había ganado en casa y de qué manera se hizo hoy Sí, es dar un golpe de autoridad muy grande tanto para la liga como para nosotros El poder estar conscientes de que se pueden hacer cosas importantes Y que el grupo puede pelear para conseguir el objetivo que es ser campeón Y ahora decía él, son ocho finales y la primera ya se ganó Exacto, exacto, así se tiene que vivir de ahora en adelante los siguientes partidos Encararlos con esa mentalidad para que se dé el resultado Y bueno, la pregunta que todos nos hacemos, en 15 días viene pioneros El clásico quintanarrense, no importa cómo lleguen ambos equipos No importa cómo estén, no importa lo que haya pasado, son 90 minutos de guerra Sí, 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 creo que nosotros tenemos la obligación de demostrarle a nuestra gente Y como te repito a nosotros mismos, que se puede hacer valer la estadía de localía Y tenemos esa revancha Y por último, Chino, ¿qué decirle a la gente que estuvo hoy apoyando al equipo Y que ha estado en todos los partidos de locales? No, agradecer, agradecer, que es muy importante para nosotros poder sentir esa parte de motivación por parte de la gente Y exhortarlos a que sigan viniendo, sigan estando de nuestro lado Así es, la próxima semana el equipo viaja para enfrentar a los cañoneros Marina Y el 7 de marzo nos vemos aquí, 4 de la tarde contra pioneros Así es Se quita uno, se quita dos, viene el Tepa, viene el centro del Tepa Cuidado, la tiene García Se quita uno, se quita dos, el Chino Martínez ¡Gol!